Cuba recibe a emigrantes haitianos y lo devolverá a su país. El Ministerio de Exteriores de Cuba comunicó este miércoles que ha recibido y asistido a varios migrantes haitianos que quedaron varados en la isla en su travesía marítima hacia Estados Unidos y los devolverá a su país de origen. Los haitianos cuyas embarcaciones llegaron a las costas cubanas en los pasados días. Han recibido todas las atenciones necesarias, incluyendo asistencia médica, y permanecen alojados en varias instalaciones acondicionadas para ellos, según una nota de prensa de la Cancillería Cubana. Señores, este tema de lo que son los haitianos que han salido después del terremoto a varios países. Los haitianos y documentados en el campamento improvisado de la ciudad de Tesa, en el río en donde se refugiaban miles de migrantes, se encuentra desocupado desde este viernes. Muchos de los haitianos que habían emprendido su viaje a Estados Unidos decidieron regresar a México. Otros miles han podido entrar al territorio estadounidense, pero esperan una audiencia con un juez para determinar si pueden permanecer en dicho país. ¿Qué pasa con esto? Me explico. Cada quien, cada país tiene sus reglas. No he visto el primero criticando a Cuba que lo va a deportar para su país. Estados Unidos, lo que lograron pasar, porque es una ley que te permite eso, pelear el juicio. Pero si un haitiano no tiene ni una cata ni una garrapata en Estados Unidos, va a deportar con ese juez. Ahora, hay dominicanos que se han quedado y llevan el caso. Hay muchos que lo llevan de afuera y se pierden. Por ahí hay muchos que han ganado el caso y le dan su papel en Estados Unidos porque tienen hijos, porque tienen mucha familia, porque tienen padre, madre. ¿Entienden? Le dan un permiso para estar en Estados Unidos. Pero los haitianos, los extranjeros, que llegaron a Cuba, van a ser deportados a su país. Entonces, cuando nosotros intentamos deportar a los haitianos, los malos, los más malos son. Somos la gente más mala, que no somos. Es así. ¿Tú entiendes? Que somos malísimos, que lo están maltratando los haitianos. Cuando Ale Díaz aquí implantó que Ale Díaz fue uno de los que eliminó que vivieran en construcción. Claro, claro. Eso hablamos el otro día. Ellos están pagando ahora casas aquí. No se usa un haitiano aquí viviendo en construcción. Antes era en construcción, ya no, Ale Díaz sí indicó, se empeñó en eso. Es así, es así. Entonces debemos, nosotros como ciudadanos, donde quiera que vamos, tenemos que darle cuenta a la ley. A la ley. En cuanto a esto, los haitianos, nosotros lo más tratamos, porque ahí está Cuba y lo va a deportar, le da su asistencia médica, igual que aquí, que es un alto porcentaje. Pero los haitianos tienen demasiado beneficio, aquí los hospitales, los haitianos, el país de nosotros hizo universidad, el gobierno anterior hizo universidad, hizo hospitales, incluso hay hospitales en la zona fronteriza de este lado, no del lado de ellos, sino de este lado, porque debiera de ser del otro lado. No, 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 porque es que los hospitales en la zona fronteriza son de nosotros, de la República Dominicana, y como nuestro país tiene el derecho de hacer su, es más, yo me voy más lejos, esa zona de la frontera debería ser desarrollada, debería ser una potencia económica, para evitar que todas esas personas, que todos esos migrantes, no tengan la necesidad de venir a las grandes ciudades, Santo Domingo, Santiago, aquí en Macorí, o Puerto Plata, a buscárselas, sino que se queden ahí, cercanas a la frontera y no tengan que viajar tan lejos, porque hay una ley supuestamente fronteriza, que es para incentivar el desarrollo fronterizo, y tiene 20 años y la frontera sigue siendo lo mismo. Lo mismo, y no cambian los candados, un abandono, y una cosa, entonces por eso, esos haitianos que cruzan la frontera, vienen para acá, a buscarse a las ciudades grandes, y por eso que nosotros nos quejamos, mira que aquí hay muchos haitianos, aquí en Macorí, que no hacen nada, que se meten a las construcciones, o sea, si se meten ahí, los gobiernos de este país se hubiesen metido a cuidar la zona fronteriza, no estaríamos pasando lo que está pasando. Claro, así es, así es. Entonces debemos, debemos mejorar eso, sí, el... No está encendido el programa paralelo. Sí. Muchachones. No, no tienen una bicolaya, esos muchachos. Es aquí el programa, muchachones. No, ese varón. Varón, la imagen, por favor. No hay manera varón como usted. No, así que ya... Y mira lo que están haciendo estos países, o sea, Cuba, bueno, lo de Estados Unidos me dio pena verlo, porque, o sea, en caballo, con látigo, a mí me dio pena verlo, pero sí, esa repatriación de los ilegales de cualquier país, pero en este caso hablando de los haitianos, tienen que hacerlo más humano. O sea, ven ustedes, vamos a llevarte, y después, tranquilo, en un camioncito, pa, y te devuelven, tranquilito. Pero no es vital como hacen en Estados Unidos. Eso le da pena. Porque son... Ay, si nosotros le damos con el látigo. Ay, ay, ay. No se sabe donde estuviéramos nosotros ahora mismo. Viral, una semana. Una guerra. Ay, poquito, para criticar tanto a los países, pero para asumir... Y Francia puede asumir eso también. La comunidad internacional tiene que asumir... Claro, no, no, la nación es unidad. La comunidad internacional tiene que asumir el control para asumir arácticos, que no puede. Que son los que arreglan eso. No, pero los cacoazules duraron 14 años ahí, y qué pasó después que salieron. El mismo cabo otra vez. Sí, pero que los meten de nuevo. Bueno, que no es fácil meter militares que cobran mucho dinero ahí, tú sabes. Un militar de los cacoazules no cobran 5 cheles, ¿no? Ellos eran los que tenían eso controlado. Y ya está un presidente, le matan, y ya, ¿a dónde vamos a llegar con esta gente? Bueno. Bueno.